¿Qué es la oportunidad de la oportunidad de la oportunidad de la oportunidad? Una u otra forma. Por eso es muy importante a la hora de tomarse la vida, la filosofía que se emplea y sobre todo las decisiones que tomamos. Por ese motivo, porque a veces no tenemos segundas oportunidades y aunque de nuevo podamos volver a decidir sobre un mismo tema, el camino suele ser diferente. No quita que sea mejor, peor, cada punto, cada momento, todo, todo es diferente. Tenemos claro que existe este presente, que hay un pasado, un ayer, eso que forma nuestra vida. No sabemos si quizás haya mañana o mañana, solo tenemos claro que tenemos este ahora, el presente, es obvio, que nos llena, está lleno de nuestros otros tiempos, otras vidas, todo un conjunto de decisiones que a lo largo de nuestra existencia nos lleva a donde estamos ahora. Quizás si hubiésemos decidido lo contrario, diferente, pues nuestro presente sería otro. Con todo, está claro que nada es ni mejor ni peor, simplemente otro. Gracias. 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 Gracias.